Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Mi nombre es Sandy Moon, estoy aquí en Disección La Entrevista. Y una de las cosas muy importantes que les quiero comentar de Disección es que también, aparte de la cultura, la historia y todo el entretenimiento que manejamos, también hay causas sociales y causas fundaciones y gente que ayuda a otras personas que también tiene cabida aquí en Disección y le damos voz porque siempre es maravilloso para el ser humano y el espíritu altruista el ayudar a otras personas. Entonces está conmigo Gabriela Baumgarten González, presidenta de la Fundación Parlas, y nos va a platicar sobre una iniciativa que tienen que se llama Cuentas conmigo, sobre qué hace la fundación, sobre todos los programas de inclusión que que manejan y sobre todo que es muy importante donar, donar para ayudar a otras personas. Está conmigo Gabriela Baumgarten González, presidenta de la Fundación Parlas, y nos va a platicar sobre la iniciativa Cuentas conmigo, para que podamos donar, ayudar a otras personas, y también la iniciativa social Covidatón, para que sepan un poquito más de esta fundación, y pues nos nos unamos a este movimiento. Gabriela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer tenerla aquí conmigo para que nos hable de Fundación Parlas y de todo este movimiento que me parece extraordinario que la labor altruista siempre engrandece al ser humano y siempre tenemos que tener esa parte nosotros en nuestra vida. Esto es indispensable. Podemos hacer muchas cosas y tener profesión diferente y y distraernos y estar en la política y la religión y todo, pero creo que una parte fundamental del ser humano es el altruismo, es el servir al otro. Cuénteme por favor qué piensa de esto que le estoy diciendo y de la Fundación Parlas. Sí, para mí ha sido todo un placer estar aquí en Fundación Parlas. Nosotros somos una casa hogar que atiende a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Todos estos chicos están en situación de abandono, de gran vulnerabilidad. Es decir, son chicos que no pueden valerse por sí mismos porque tienen pues dificultades de por sí. Es una condición de vida, no es una enfermedad, no están enfermos. Es una condición de vida. Por ejemplo, un chico down. Un chico down es un chico que tiene una condición de existencia y que eso le impide aprender ciertas cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, chicos down que no pueden hablar, que tienen dificultades para expresarse, para relacionarse, para inclusive controlarse, controlar sus impulsos, ¿no? Entonces, son chicos que nacen así, que no pueden valerse por sí mismos y que están en una situación pues realmente de mucho riesgo porque no tienen una familia que les apoye y que les haga pues fácil la vida, ¿no? Entonces, son chicos que encontraron inclusive en la calle. Entonces, el grado de vulnerabilidad de ellos es muy, muy, muy grande y nosotros aquí les damos todo, les damos casa, les damos atención médica, medicinas, muchos toman medicinas controladas, les damos todo lo que es artículos de higiene para pues que se hacen ropa, zapatos, todo, ¿no? Todo para que vivan bien y además les damos algunos talleres para que ellos puedan desarrollarse. Toda esta labor, pues, aparte de que es linda por lo altruista, como dices tú, pero pues tiene un costo. Todo esto nos cuesta. Nosotros somos una institución de asistencia privada y no, aunque somos fundación y toda la gente piensa fundación, pues las fundaciones tienen dinero, nosotros no. No tenemos una, un, digamos, un, un dinero ya de por sí para poder nosotros atender a ellos. Nosotros no vivimos de donativos. Entonces, ha sido muy complicado esta, estos últimos años por la pandemia. La pandemia nos pegó a todos de muchas maneras y una de las maneras que nos, a nosotros nos pegó, es que nos bajaron considerablemente los, los donativos. Y nosotros, de todos modos, tenemos que seguir atendiendo a los, a los chicos. En esta casa ahorita tenemos, están viviendo con nosotros treinta personas, adultas todas. Y tenemos también otros chicos que atendemos en centro de día, que vienen, están aquí todo el día, comen, toman los talleres y se van en la, en la noche, que son los, los menos. Pero si este, si damos este, este servicio a esta población tan, tan, tan necesitada de apoyo y de ayuda, ¿no? Este, nosotros no, tuvimos la, la fortuna de encontrarnos con la gente de COVIDATON y ellos nos propusieron ayudarnos a hacer una campaña, una campaña para recaudar fondos para la atención de estos chicos. Esta campaña la, la denominamos nosotros cuenta conmigo. Lo que nosotros queremos es contar con todos ustedes para poder nosotros seguir con nuestra gran labor de, de, de ayuda a esta población. Esta población que, pues, finalmente, si no cuenta con nosotros, pues, va a, a, pues, a permanecer. Bueno, ellos estaban en la calle. Claro. Les quitaban la custodia a la familia que, familia que, familia que obviamente los maltrató. Los, los, eh, son víctimas, muchos de ellos, casi todos, son víctimas de abuso, de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, eh, o abandono. Hay chicos que, que los, eh, dejaron en la calle, o se cambió la familia. Hay un caso que se cambió la familia, de, se llevó los muebles, y se llevó todo, y dejó la basura, y a la niña. A una niña de, este, autista. Ay, no, qué. Nosotros aquí, bueno, aquí la tenemos, es una gran artista ella, este, porque hace cosas muy bonitas. Me voy a mostrar una cosita. Miren, estos cochinitos, ellos los hacen. Ay, qué lindo, sí. No, son muy bonitos, son de papel maché, y son, son muy bonitos, y también esta, esta chica, este, que, que abandonaron pinta, y es, es un artista, y aunque no fuera así, es un ser humano. Claro. Es un ser humano que lo dejaron abandonado en la casa. O sea, cómo es posible que le dieron prioridad a los muebles que a un ser humano, no entiendo. Sí, entre la basura, la dejaron. No, no. Y entonces, una chica que, a, a, tiene ya muchos años con nosotros, tiene como, no sé, como unos, yo tengo catorce años aquí, y ella ya estaba, o sea, tiene más de catorce años, y este, y bueno, ella está aquí con nosotros, y no fue, creo que no es, no es motivo para que una gente abandone a una persona con discapacidad así. Este, y ella, a pesar de los catorce años, sigue comiendo de la basura, porque es donde ella comía. No, y aparte, con su, con su condición, le quedó eso, ese, ese pensamiento fijo, de, de que ahí tiene que ser, ahí se, ahí se tiene que alimentar, y aparte los traumas y todo lo que deja. ¿Cómo marcan a la, cómo marca un ser humano, este tipo de cuestiones, ¿verdad, Gabriela? De, de abandono, de, de, de falta de sensibilidad, de tacto, de amor, de cariño, de, de, no entiendo, a veces yo me pregunto, ¿cómo es que la gente, entonces, por qué tienen hijos, y por qué se van a hacer cargo de una criatura, si al final la van a abandonar, o, 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 o de su misma familia, hermanos, eh, ancianos, lo que sea, ¿no? O sea, esa falta de sensibilidad, es lo que, eh, hace falta, valga la redundancia, enfatizar en la sociedad, ¿para qué? Para que todos, como una comunidad, nos ayudemos, por eso es la labor altruista, por eso ustedes viven de las donaciones, para que ellos subsistan, porque si no, yo creo que al final, eh, pues regresarían a la calle y todo, todo, eh, se caería si no existieran las donaciones y si la gente no se tocara un poquito el corazón y su sensibilidad humana para que, pues salieran adelante, ¿no? Sí, este, y estos chicos, pues son, aparte, bueno, son, bueno, son seres humanos, son personas muy valiosas, ellos, eh, realmente a mí me han, me han, eh, hecho que aprendiera mucho. Nosotros nos quejamos a veces de muchas cosas que nos hace falta o de tonterías, y ellos han pasado por situaciones muy duras, para empezar nacieron con un problema fuerte, y los ves contentos, los ves reírse, los ves disfrutando de la vida, y a veces uno no puede disfrutar de la vida por tonterías. Entonces, es un aprendizaje realmente muy valioso para, para nosotros decir, bueno, a pesar de todo, podemos tener la capacidad de, de, de vivir bien, de estar contentos, de estar agradecidos por lo que tenemos, pues tenemos vida, para empezarlo. Y este, y estos chicos nos ayudan mucho a eso, eh, a, a, como a valorar, a valorar lo que no, que tenemos, como lo tenemos, no lo vemos. Y tenemos muchas cosas, tenemos salud, tenemos amistad, tenemos una familia, tenemos energía y capacidad para hacer cosas, y este, y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Así que en estas situaciones adversas que estamos pasando nosotros porque no tenemos dinero, este, y digo dinero porque, bueno, fíjense que tenemos que pagar la comida, y tenemos que pagar la medicina, pero también tenemos que pagarle a las personas que los cuidan, porque ellos necesitan cuidados las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Ajá. Entonces, el costo de, de mantener aquí la casa hogar, pues sí es, eh, pues sí es, sí es, eh, claro, ¿no? Porque tenemos que pagar al personal que esté todo el tiempo, todo el tiempo, porque no podemos dejarlos solos. Solos son muy vulnerables. Sí. Imagínate un accidente, un accidente y viven treinta, ¿no? Aquí. Y viven hombres y mujeres aquí, entonces sí es, este, sí es, sí es complicado. Entonces decimos, bueno, a veces dice la gente, bueno, no nada más el dinero, no, este, no nada más el dinero, pero el dinero nos ayuda mucho. Lo que nosotros le damos aquí, este, eh, aparte de la atención, digamos, de todas sus cosas, hay algo que si no cuesta dinero, que es el afecto que nosotros le podemos dar. Claro. Y como sociedad que ya no nos discriminemos, porque fíjate que sí hemos encontrado, eh, que estos chicos, pues más bien, o, a las familias les estorban. Algunos, eh, algunas familias les estorban. Uh-huh. Uh-huh. Eh, algunas familias, eh, pues se sienten hasta penados, los esconden. Se avergüenzan, sí, qué horror. Los esconden, y por lo tanto no los llevan a la escuela, no, no, no los llevan al doctor. Están en otro abandono en las casas a veces, eh. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es darles una vida muy, muy digna con cariño, con mucho cariño. La gente que trabaja aquí, eh, es gente con una vocación impresionante. A mí, yo digo, bueno, la cocinera, pues no gana mucho, ¿verdad? Pero la entrega que hace, no tiene, no tiene, la verdad no tiene precio. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Y te, te comentaba que Covidathon nos, nos, se acercó a nosotros, nos, nos invitó y nos propuso hacer esta campaña. Esta campaña a mí me parece una campaña muy linda porque es, invitemos a mucha gente a que done cien pesos, cien pesos al mes. Lo que nosotros queremos invitarlos es, por ejemplo, te invito a ti a que seas parte de la campaña que nos done cien pesos, eh, que te metas a la página de, de, de Fundación Parlas que es www.fundacionparlas.org. Con que diga Fundación Parlas aparece en cualquier dispositivo móvil, en la computadora y eso. Y aparece ahí, este, la información de quiénes somos, dónde estamos, este, qué es lo que hacemos. Y aparte aparece al final una parte donde ellos, donde se puede donar. Tenemos un sistema que es el sistema de Paypal. Este, no sé si lo dije bien, pero es. Paypal. Ajá, sí, sí, sí. La Paypal. Este Paypal es un sistema bastante seguro. Lo único que tiene que hacer la gente es meterse a la, poner sus datos. Ocuparía 10 minutos. En 10 minutos. Y ahí mismo puede poner que ese, eso sea recurrente. Y nos ponen sus datos para nosotros, bandarles, tenemos, somos donatarias autorizadas, es decir, sus donativos pueden ser deducibles de impuesto, que eso es una, una ventaja, digamos. Este, la, la otra cosa que también necesitamos, pues son sus datos personas para poderles mandar el recibo, para poderles mandar un agradecimiento porque, este, nosotros sí queremos que Parlas ha durado mucho tiempo por la contribución, la suma de muchos esfuerzos. No soy yo, no es la gente que trabaja, es toda la gente que nos ha llegado a ayudar y a compartir. También, este, nos pueden ayudar con donativos en especie. Bueno, no sé si queda claro el donativo, este, económico, que pueden entrar a la página. Pueden hacer este uso de Paypal, pues ahí, este, es muy amigable el sistema. Y también pueden hacer donaciones directamente a la cuenta de la institución. Aquí es una cuenta en City Banamex, que tengo el número de cuenta, pero todos nos aparece ahí en la página. Sí. La, la puedo darle el número de cuenta, es la 3, 4, 9, 18, 60, 730. La vuelvo a repetir, son 3, 4, 9, 18, 60, 73, 0. La dije diferente, pero bueno, son los mismos números. Y este, este, este dato de la cuenta viene también en la página, por eso el dato más importante es la página. Y que, este, bueno, que lo pueden hacer a través de estas dos. Una donación directamente como un, o ir al banco y depositar directamente la cuenta, hacer una transferencia interbancaria también se puede, o bien usar este sistema de Paypal, ¿no? Que es un sistema muy amigable. También nos pueden ayudar, eh, con donativos en especie, lo que nosotros les, les decimos por favor a la gente que tenemos un exceso de ropa, por ejemplo, la gente dona mucho ropa. Ay, este pantalón ya no me queda, está en buenas condiciones, lo pongo y lo regalo. Entonces, tenemos muchísima ropa, ropa de todas las tallas. Ahorita nosotros lo que estamos, ya hicimos una clasificación, las ropas grandototas, de tallas grandes, las vamos a donar. La ropa de niño también, porque nosotros también compartimos con otras organizaciones esas cosas que a nosotros no nos hacen falta. Entonces, les pedimos a toda la gente que si nos pueden donar, nos donen alimentos, percedero, atún, mayonesa. Todo lo enlatado, claro, sí. Enlatado, frijoles, este, lentejas, este, azúcar. Es que también, también, yo creo que Gabriela es, es muy importante esto que está diciendo, ¿por qué? Porque si bien es más fácil accesar a ropa normalmente que accesar alimentos y comemos más seguido de lo que nos vestimos habitualmente cambiándonos de ropa a diario. Con un pantalón, una playera, mucha gente podemos asistir, pero la comida es diario y la comida tiene que ser recurrente todos los días, todos los días comemos todos los días, tres veces al día, por lo menos dos, pero la gente tiene que comer. Entonces, ¿qué mejor manera de ayudar? Ok, no tienes dinero, bueno, llévate una despensa, llévate productos enlatados, porque sí es, 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 luego el exceso de ropa hace que a veces se contaminen muchas cosas, porque también la ropa no va limpia. Entonces, este, pues, ¿qué mejor que ayudar con el alimento? Creo que eso es lo mejor para que la gente, pues, crezca de una manera digna, que esté rodeada de amor, pero es básico la alimentación, y sobre todo en la gente que tiene condiciones especiales, porque a veces necesitan alimentos especiales. También, fíjate, una cosa que nos ayuda mucho son los artículos de higiene. Hay, hay algunos chicos que usan pañal. Tú sabes cuánto cuesta un pañal de adulto, es bastante caro, ¿no? Entonces, ese tipo de donativos en especie, como papel de baño, shampoo, crema, desodorante, como se llama, rastrillos, todo eso nos sirve muchísimo, porque también se bañan, también van al baño, usan desodorante también, este, en fin, los artículos de higiene personal, porque nosotros aquí fomentamos tanto la higiene personal, la casa está siempre muy limpia, también es otra cosa que nos, nos ayuda mucho, que el cloro, la escoba, la, la cubeta, todos esos gastos, por eso cuando me dicen, ¿qué necesitan en Parlas? Todo lo que necesitas en tu casa, pero muy. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. No, pues, hay que levantar la voz y que, que la gente conozca Fundación Parlas. Me puede dar sus redes sociales y su página para que la gente entre y, y cheque muy bien todo lo que hace la Fundación, y que sobre todo, sobre todo, Gabriela, lo, lo más importante, es que sepan que está segura su información, que es una fundación completamente establecida, que no hay engaños ni nada, y que la gente puede donar con confianza y ayudar a los demás para darles una vida de respeto y dignidad, y pues llena de amor y cariño, ¿no? De Fundación Parlas, que es www.fundacionparlas.org. Gabriela, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy aquí en Disección, la entrevista, y a todos ustedes, no se les olvide apoyar a la Fundación Parlas y a Covidatón, ahí en sus redes sociales, y bueno, pues siempre la labor altruista y ayudar a los demás y, y al necesitado, sobre todo porque hay mucha gente que realmente requiere la ayuda de los demás, así es que no nada más es cultura, entretenimiento, historia, y obras de teatro, cine, también está el ayudar a los demás con donaciones en fundaciones como lo es Fundación Parlas. Mi nombre es Andy Moon, estás viendo Disección, no te despegues.